Estoy contento, ya llegó la Navidad, tengo un hermano y un amigo al que abrazar. En cada calle hecha venida, cada casa de familia a celebrar, con todo el mundo que llegó la Navidad. Hola, te saludan Santiago y Luigi de San Luis. Queremos desearle la mejor Navidad del mundo a todas las personas que nos siguen y hacen posible nuestra carrera. Que Dios los bendiga y se cuide. Chao.